Hola, buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más y bienvenidos a un nuevo partido de la YUL Antes de comenzar con el partido de la YUL, recordad que si queréis comprar monedas, pasaros por fifautecoins.com En la descripción tenéis el enlace a la web, además con el descuento cacho01 tendréis un descuento adicional Así que nada, vamos a comenzar con el partido, recordad que este partido es contra Kiki Pasaros luego por su canal para ver su punto de vista del partido, además suscribiros si no lo estáis ya Y nada, vamos a ver si recibimos la invitación de Kiki, a ver que tal equipo tiene, a ver si podemos sacar esos 3 puntos Recordad que en la ida empatamos a 2 si no me equivoco y tengo ganas de revancha contra Kiki, le tengo ganas Venga, vamos Aquí ya tenemos el partido contra Kiki, a ver que tal equipo tiene Yo tengo el mismo equipo que tenía la semana pasada, salvo el Kun Agüero Sif, que lo he cambiado por Remi La verdad que lo he cambiado solo porque le he vendido, joder que equipazo tiene Ibrahimovic, de ese que le tocó intransferible, el Maricón Neymar, Andrés Iniesta, tiene a Busquets, a Matuidi, a Mene, Jordi Alba, Sergio Ramos Un equipazo de Sirigu con guante Pero bueno, no tenemos miedo, hay que ir a por los 3 puntos ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ni defensiva ni nada, vamos a por el partido Hay que pararle los skills a Kiki y si le paramos los skills tenemos medio partido hecho ¡Ay! Bien, bien ¡Para juego! No llevamos ni 2 minutos Y la verdad que noto al equipo mío rápido En las dos acciones que he tenido el balón Le he notado bastante rápido, cosa que me gusta bastante Igual luego nos acaban colando 5, pero de momento ¡Bien, David Luiz! Cuidado que no corra Ibra Klichi llegas Hay que taparle los skills ¡Oh! Gol de Neymar Pasecito atrás Y gol de Neymar Bueno, no pasa nada Minuto 10 Mejor que no lo meta en el minuto 10 Que en el 80 Pase atrás de Ibra Y Neymar no perdona eso nunca en la vida 1-0 perdemos Venga, a darle la vuelta Buen gol Buen gol de Neymar Ahí dando a la cámara Vamos Kiki que ya lo hemos visto ¿La Uca sí? No, no Hay que ser cerdo Vamos Touré Hay que aparecer Hemos empezado perdiendo muchos partidos Y al final hemos acabado ganando ¡Ojo! ¡Ojo! El segundo que nos cae En 2 minutos 13 minutos 2 a 0 Madre mía Defensa Bacalá Bacalá de defensa Para empezar el partido No pasa nada Sigo pensando que se puede remontar 2 a 0 2 a 0 Que mal hemos empezado Y eso que decía Que mi equipo Parecía que estaba corriendo Vamos Eto Pero Eto Chico Pero que has hecho Hijo mío Has hecho córner ¡Oh! Ahí estamos Rápida reacción Minuto 16 Samuel Eto'o Pone más cerca La remontada 2 a 1 Acortamos distancia En el marcador Sí señor Buen balón Se la deja Eto Perfecto Abajo Donde duele 2 a 1 16 minutos 3 goles Ya van Increíble Cuidado Bien La lía Vamos Sería muy importante Dar la vuelta Antes del descanso Ojo Cuidado con Menes Que corre Ojo Cuidado con Menes Que corre Qué buena La defensa Bien taponado Vamos Navas Oh El pase raso Viene todo Cuidado con Neymar Qué locura Cómo corre Ese tío Bien Chet Partido Dida y vuelta Está loquísimo El partido Eto'o Que busca Navas Navas Corre la banda Vamos a frenarnos Bien Guanyama Guanyama Qué buena jugada Vamos Hazard Vamos Guanyama Cuidado con Neymar Qué locura Neymar Qué paradón Paradón de Chet Ahora Nos ha salvado Remi te vas a ir fuera Ahora mismo Horroroso El partido De Remi Madre mía Guanyama Tío Con los partidos Que te están marcando Últimamente Y hoy estás Horroroso Final de la primera parte Dos a uno Hemos empezado mal Luego hemos reaccionado Hemos tenido ocasión Hasta para empatar El partido Vamos a ver Cinco tiros Él Cuatro a puerta Yo dos tiros Dos a puerta 51 de posesión 49 para mí Vamos a hacer un cambio Remi va a ir fuera Ahora mismo Porque no está haciendo Nada No está aportando Nada al equipo Y lo que tengo Es todo Bundesliga Voy a meter a Marco Reus De delantero centro Y nada Al doping total Ahí a correr a Reus Vamos con la segunda parte Vea va Reus en punta Vamos a por el partido Minuto 45 Vamos Eto Vamos Pero Navas tío Joder Es que estos fallos Son los que te cuestan Los partidos Luego Vamos Van Yama Uy Eto Fallo de la defensa Ay Se ha rehecho Super bien Ramos Que va a llegar Luis Y vamos a darle Un córner Cuando no podía hacer nada Neymar Pero bueno David Luis Chicos Pabila Que ahora en un córner Te la chufa Ibra Lo que te digo yo Ojo Chilen al aire Ojo Royce Royce Coge la moto Royce Coge la moto Joder Ramos Que rápido es Bien Ture tío Que me haga eso One llama todavía Pero tú Ojo Kiki Tocando atrás Minuto 80 De partido Vale Venga Vamos a poner Ultra ofensiva Ya Ultra ofensiva Diez últimos minutos Palmamos Dos a uno Vamos Que se puede Se puede sacar Un empate Al menos Vamos Royce Ture Ture Que golazo Que golazo 84 de partido La bestia Ture Que golazo En la escuadra La ha puesto Que golazo Que golazo Madre mía La repetición Por favor Jodida bestia Ture Madre mía Sirigu todavía La está buscando Que bestia Que bestialidad Ture Madre mía Que golazo Que golazo Para todos Mis suscriptores De Costa de Marfil Dedicado Para todos Vosotros Vamos Dos a dos Vamos a poner Equilibrada Ahora Vamos Que se puede Ganar el partido Vamos Royce Vamos Royce Royce Ay Sirigu Lo hemos tenido En el 86 Hemos tenido La victoria Ahí Ah Sirigu Ahora Cuidado eh Cuidado la contra Cuidado que tiene a Ibra No te la comas No te la comas Uf Uf La acaba de tener Neymar Vamos Che De arriba Balón para Royce Ay Ojo Cuidado Meneth Che En el 90 No Arby No Para él Amarilla para él O para mí Va a tener la última Kiki No creo que la pegue Desde ahí con Ibra Si la pega Aplaudo Y se le da la enhorabuena Si la mete desde ahí Tres al lanzamiento Va Ibra La pasa Ibra Gilifalta Cuidado Al larguero Madre mía Al larguero Como tiene que estar Kiki ahora mismo Final del partido Gracias a Dios Por lo menos Sacamos un empate Lo hemos tenido La ha tenido En el último segundo También la tuve yo Con Royce Increíble Partidazo Se merece un like De los dos canales Chicos Yo creo que el partido Más bonito que he jugado En la Yul Con diferencia Emoción Para los dos lados Eh Un corre caminos Para todos los lados Partidazo de Touré Ha sido un partidazo Señores Yo creo que el resultado Ha sido al final justo Nueve tiros El cinco a puerta Yo solo Cuatro tiros Tres a puerta Es verdad que ha tirado más A lo mejor Si que es verdad Que se ha merecido Algo más que yo Pero no sé A mi se me ha quedado Buen sabor de boca Y nada chicos Recordad pasaros por el canal De Kiki Suscribiros si no estáis ya Y nada Like si os ha gustado Suscribiros a mi canal Para ver más vídeos Sígueme en Twitter Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós